Le habla Maydoli Leiva Portelli, madre de Anaís Miranda Leiva, representante del comando legal y charló espileta y defensor de los derechos humanos y asociado al movimiento cubano de reflexión. Y quiero denunciar por este medio de que mi hija en la tarde noche de ayer, 3 de febrero, sufrió una brutal golpiza en el centro de rehabilitación social número 4, situado en Peralejo 113, de aquí de la provincia de Ollín. Esto es un hospitalito que se dedica a desintoxicar, entre comillas, a pacientes drogadictos y pacientes con problemas psiquiátricos, que en la vida real el gobierno no cumple el objetivo porque lo recogen dos o tres días y con la misma lo vuelven a soltar y son los deambulantes que andan en la mendicidad. Entonces ella fue a llevar la comida a mi hijo, Fidel, que es custodio ahí, y entonces cuando ella fue, estaba el jefe de turno, otro custodio y otra señora más, y le informaron de que mi hijo lo había mandado a la panadería a comprar pan, porque ahí acostumbran a acoger a los obreros como esclavos. Y entonces tienen que hacerle favores a los jefes ahí. Y entonces en lo que ella esperaba, ella le dijo que era inadmisible que a los obreros los movieran de su puesto de trabajo para ir a hacer favores a los jefes. Y entonces que esa era una dictadura laboral, lo que había aquí en Cuba, que era violar los derechos humanos a los obreros, y entonces le fueron arriba, le dieron una brutal golpiza, le dieron, primero le dieron dos bofetadas, Rafael Vigaz, llamado Peralejo. Cuando mi hija caía al piso, le pateó el vientre, y cuando ella logra incorporarse, a pararse le dio varios piñazos en la cara, incluso que tiene el pómulo izquierdo inflamado y está muy adolorida. Fuimos al hospital para buscar el certificado de la lesión y el jefe de sector de allí dijo que no podía darlo, puesto que él las conocía bien, a mi hija y a mí, por las detenciones que nos han hecho, y que queríamos ese certificado para hacer contrarrevolución. Volvimos para la unidad de la niña, para formular la denuncia, y tuvimos que hacer más protesta pública allí para que pudieran, y decirle que estaban violando nuestros derechos constitucionales y los derechos más elementales de los estatutos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y entonces fue cuando llegaron cantidades oficiales de la seguridad del Estado y nos pudieron, y pudimos lograr que nos aceptaran la denuncia. Y entonces aparentemente este señor está preso, pero esta es la respuesta que ha dado el Ministerio de Salud Pública provincial, a mi hija, por el activismo que tiene de estarnos denunciando constantemente las violaciones a los derechos humanos que ellos acostumbran hacer. Aquí en, al menos en la ausencia de médicos en hospitales, consultorios, la ausencia de médicos, de medicinas, falta de respeto que cometen con los pacientes ahí en este mismo centro de trabajo. Ah, también hace poco se hizo un plantón en Salud Pública provincial apoyando un miembro de la sociedad civil, a Ricardo González Feria, quien es trabajador de ahí. Pues esta fue la respuesta que le dieron a mi hija, un brutal golpe por ser activista y defensora de los derechos humanos.